Hola a todos amigos, estamos aquí en un juego, este juego me imagino que ya lo conocerán, y es, espero que se caiga, uy que corte, es el, el como se llama, rollo de esquís, sí, sí, sí. Veamos que nos atrae el nube, sí, ya sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no quiero jolín, venga vamos mil anuncios ala amazing pero es que no le he dado ni al medio abandonar si siguiente minijuego ah vale, si me da minijuegos así en plan no 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 corre 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 vale 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 continuar de nuevo ya sé que ya sé que que es esto 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 y y así y No puedo. Mira, te llevo a por tu vida. Es que nunca puedo hacer nada. Mira, te llevo a por tu vida. Mira, te llevo a por tu vida. Mira, ya. Ya, ya. Ya. Ya, mira. Ahora mismo me voy a grabar un video de Blue Mango. Así que... ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!